Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames A donde tú me llames Tú me llevas Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Oh hasta el final Hasta el final Tu y yo somos, oh Padre Adiós Adiós Adiós